Hola, ¿cómo están? Soy Adarami y les voy a mostrar hoy cómo hacer una animación. No la tengo hecha todavía, quiero que la hagamos juntos. Al dar yo clic a esta estrella va a desaparecer y al dar clic en lo que está debajo de la estrella, la estrella tiene que volver a aparecer, ¿sí? Entonces, creamos nuestra estrella, nos vamos a animaciones, agregar animación, en este caso yo quiero primero que desaparezca, al hacer clic en la estrella y enseguida agrego otra de que aparezca después de que yo dé clic en el nombre. Entonces, programamos primero la de salida, seleccionamos aquí, en intervalos, y le vamos a poner una duración de, bueno, lo que ustedes quieran, yo en este caso tres segundos. Aquí abajo, en desencadenadores, iniciar el efecto al hacer clic con la estrella de siete puntas y acepto. Ahora nos vamos a la siguiente animación, que es la de entrada, y hacemos lo mismo. En intervalos, también le doy tres segundos, de entrada, en desencadenadores, aquí, la acción se va a llevar a cabo al hacer clic con el nombre, ¿sí? Vamos a ver cómo quedó, aquí desaparece, y si yo la quiero llamar nuevamente, al dar a clic, aquí, clic, con el nombre, ¿sí? Y te voy a mostrar cómo hice esta animación, digo, esta figura, la seleccioné, seleccioné el color, la relleno, el de contorno, me vuelvo a meter en relleno, le doy clic en degradado, aquí, y vuelvo a repetir la acción, relleno, degradado, más degradados. Yo no quiero este color negro, selecciono esto, que es donde está el color negro, me vengo aquí, y aquí ya puedo seleccionar el color que yo quiera darle adentro, ¿sí? Si yo lo quiero naranja, y si digo, no, ahora quiero cambiar el otro, este. Aquí, quiero cambiar todo, ok. Y quiero que se vea más naranja, y quiero que se vea menos, ¿sí? O sea, aquí, ustedes son los que pueden jugar con todo, con todas estas animaciones aquí, con los colores. Incluso con la transparencia, pero en este caso la transparencia no, no la vamos a, a usar. Sí, incluso aquí, tienen unos colores predeterminados, que perfectamente se pueden usar, mira. Y aquí ya nada más, si dice esto, ah, pues es que lo quiero diferente. Aquí todo se puede cambiar, acomodar. Ahí está, ahora, el nombre, seleccioné una figura, añadí el cuadro de texto. Solo es nada más para el ejemplo. Yo seleccioné esta gruesa, que es elefant. Pero incluso funciona con letras delgadas, como Times New Roman. Funciona igual. Aquí me voy a, perdón, aquí en formato. Selecciono, relleno de texto, en imagen, y selecciono una imagen que yo ya tenga guardada aquí. En este caso es esta. Y automáticamente me lo cambia. Quito el relleno de la figura. Y en contorno también le doy sin contorno. Entonces ya nos quedó todo, todo aquí. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva esto para alguno de sus videojuegos. O para ejecutar alguna presentación en PowerPoint. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!